Vale En marcha Vale Mantén la distancia, mis dios ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? He descubierto algo nuevo Que he descubrido usted Nuevamente ¿Se puede reaccionar en Twitch Al directo? Sí Me miré en su momento ¿Para qué era? Ahora mismo no me acuerdo Si quieres Investigamos ¿Para qué es? Por si sirve ¿Es con dineros? ¿Es free? ¿Sirve para algo? ¿Qué hace? Hola, perro Perro, no te comas el cadáver Es gratis A ver No has descubierto América Pero Si Si Me miras para qué sirve Sí que me descubre Descubrives Sí que me descubrives Un nuevo continente ¿Sabes? Así que me sirve ¿Sabes? 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 Vamos ¿Por qué el señor está ahí? Amomir ¿Por qué el señor está ahí? ¿Por qué el señor está ahí? ¡Avoré! ¡Tu vida es mía! Vale ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! No se ha encontrado nada A ver A ver, yo tengo un poco de info Si busco, claro Que a lo mejor sirve Te digo No se ha encontrado nada No lo sé Claro, pones reaccionar y Twitch Y te sale lo que pasó con... Oye, gente No flipéis reaccionando Que las cosas tienen copy ¿Quién lo diría, sabes? ¿Quién diría que las cosas iban a tener Iban a tener derechos de autor? Fíjate tú Hola, Estel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos No me había dado cuenta Bueno, ya puestos a matar Vale Vale O sea, en equivalencia es como el funcionamiento de retención de audiencia de YouTube En plan, solo que aquí es lo que vosotros me digáis A ver, no sé si será para la visibilidad, desde luego ¿Y cómo estoy esquivando flechas? Me cago en Dios Es que, Estel, se conoce que ha aparecido un nuevo botón, al menos en PC, en móvil no lo sé Que es reaccionar al director ¿Vale? Y no sabemos exactamente qué es Hola, perro No sabemos qué es ¿Te imaginas? Básicamente Facebook, no Porque Facebook a lo mejor tú estás viendo un vídeo Y... Y te... Y come mierda Aquí lo que me va a llegar a mí es el momento exacto en el que has interactuado Y lo que has interactuado Pincho Lo cual en verdad eso sí que es importante porque... De forma anónima Pau Que ya me has dicho que lo has hecho Entonces ya no es anónimamente Te has roto la magia Vamos a comprar el Elden Ring Vale Solo tenemos la mejor mercancía Cada uno sufre con lo que quiere sufrir Yo ahí no me meto No, últimamente te compras cosas para sufrir ¿Quieres hablar? No, aquí pasa lo que vas La verdad En equipo Me quedan cuatro mil y pico ¿Para meter otro juego? A mí... A ver, no sería ser mala Meter los que os salga en la puta del cipote O sea... A ver, el cipotito Pero... No, no sé si usted A ver, ¿sois conscientes De que meter un juego en lista Lo único que quiero decir es que en una lista Extremadamente grande va a aparecer Uno Da igual Lo que pongáis, no es ser malo O ser bueno, es Generarme contenido sabiendo lo que Queréis vosotros Llámame tonto Si eso, pero Creo Creo que ahí vamos a ser bueno Si es una cosa que os interesa a vosotros A mí me interesa el triple O sea Por favor Recordad que Que como vosotros Habrá otra gente Otra gente Que puede llegar al canal Pensad eso Pensadlo así Va a romper el sistema Porque creo que va Creo que va a poner De primeras Uno Y con ese rompe un poco el sistema La verdad El Que No Oye, pienso un poco Exacto Si pones el HD Collection Que técnicamente Que técnicamente En efecto En efecto Es un juego Pero dentro de ese juego Están Los tres primeros juegos Hasta la próxima Rompe el sistema Rompe el sistema Tiene que estar en PC Lo único Lo único Lo único que pido Es que tiene que estar en PC Si no está en PC Se devuelven los puntos Lo único que pido Vámonos ya Vale Hoy He dado uso Al canal De Experimentos Que Que tengo Para probar Si funciona Una cosa Porque en el caso De que Funcione A ver Que pasa Porque Puede llegar Bastante gente Por aquí Si funciona Si no funciona Pues nos comemos Una mierda Pero Es mejor Que no me vean Un momento Yuti Bueno Si Escúchame Si te sirve De consuelo Esta skin De cabello La uso Justamente Para poder Tirarme De donde Yo quiera No No tiene Daño De caídas Ay Coño De donde De donde Vienes Gato Básica Básicamente Es como Volar Volar No Vuela Eso Si Te aguanta Te aguanta Todas las caídas Que quieras Vale Anuncio Anuncio Mercado Pa Uh Claro Es el principio Del directo No Bueno El principio Del directo El principio Si que Si que hay Anuncio Eso es Cagada Hostia Eh ¿Lo sabéis? Principio Del momento Momento Anuncio De Leo Messi A tope Ríen En suscrita Estelian Puede ser De los De las Gentes Que Que puede Puede Farsar Farsar Puede Fardar De 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 estar En un país Que por lo que Sea Por lo que Sea No hay Anuncios O sea No lo Entiendo Hola Estelian Es el Único Que puede Fardar De Que Su País No sé Exactamente Por qué No hay Anuncios Pero ¿Queréis Saber Algo Gracioso Cuando la Franquicia Pues mira Si te Sirve Si te Sirve Literalmente Nos Hemos Pasado Al 100% Todos y Cada uno De los Juegos Y ahora Mismo Volvemos Al Odyssey No Si tengo Anuncios Puestos O sea Yo Yo no Yo No voy a No voy a Decir Como otra Gente Yo no pongo Anuncios No Yo pongo Anuncios Tengo Una cantidad Decente Como para Que me salga Rentable Esto Nos hemos Pasado Ya El 1 El 2 El 3 El 4 El Roach El Syndicate El Unity El Origins Y ahora El Odyssey Si los Anuncios Están Puestos Ahora Salen Como Quieren Y cuando Quieren O sea Porque Hay gente Que no Le sale Nunca Estelian Y hay gente Que le salen 80 Eso si que No lo llego A entender Yo muy bien Como funciona Rumanía Momentos Total Senior Pincho De hecho Con el Dinerito Que gano Aquí Es justamente Con lo que Pago Los DLC Los juegos Y esas cosas Que al final Se suben Aquí No pero Lo que voy a decir De Lo que iba a decir Vale Era Yo puedo saber De donde viene Cada cosa Sabes que Por lo que sea Yo sabiendo Que eres La única Persona De Rumanía Que me vi Al menos Activamente Ha dicho Que de ahí Técnicamente He ganado Dinero De ahí Dinero No puedo decir Cuanto Y tampoco Me acuerdo De memoria Cago en Dios El puto Texto Gente Gente Ahora que estamos Todos juntos Como familia Si tuvieseis Que hacer un texto Esto es como El El Que a las Doce de la noche De repente dice La cartulina Si Si tuvieseis Que hacer Un texto Para decirle A la gente Que te ve En una plataforma Así curiosa Como Twitch Imagínate Que tienes un canal Vale Que se llame La La cueva de lobo Bueno Ese 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 Imagínate Que tienes Lobo El de la cueva Vale Es Y tu tienes Que hacer un texto Vale En el cual Tienes que decir Gente Si compartes El directo Como que Ayudéis Un poquito Mucho Como lo hacía Como lo haríamos Vale Pensadlo Hostia lobo El clip Para el tiki toco Que pasa con el tiki toco Tiki 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 No se No soy de marketing Pues aprende Aprende Hostia Ahora que me doy cuenta Este no es mi caballo No 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 O sea La cosa no es esa La cosa es Que si Si os dais cuenta Yo puedo Fijar mensajes Vale Y os aparece Ahí arriba Si Vale O sea Las cosas como son Ahí está Si Pues yo quiero poner Ahí Un mensaje Pero no Pero no me lo quites Sin vergüenza Pero que sinvergüenza Que me ha quitado El mensaje fijado Que sinvergüenza Claro Para hacerse spam A sí misma No es lista Ni nada El caso está El caso está El caso está Si tuvieses que poner Ahí en fijado Un texto maravilloso En el cual A la gente Diga Oye Oye Que mira Atraer gente De forma De De formas lícitas Pues como que Como que Es mejor Que hacerlo De forma No De no De forma No lícita Así que Que tal Si entre unos cuantos Compartís entre unos Conlewis Y esos Conlewis Comparten entre otros Conlewis Y conliweamos Todos juntos Vale Amigamos todos Y todo guay Algo así Más o menos No Ahora en serio Es que El El funcionamiento De El funcionamiento De Twitch Básicamente Es un Si quieres Llegar A gente Básicamente Necesitas a gente Que comparta Con otra gente Así que Quiero Pillar Quiero ir Haciendo textos O algo El Balhalla Lo jugaste Lo jugué de salida En su momento Y lo vamos a rejugar Con todos los DLCs En teoría Ya no hay Más DLCs ¿No? O sea Ya no va a salir Más DLCs ¿No? Ya está El juego Completo Creo O va a haber Otro Es que yo vi Una cosa Pero no sé Si ha salido Ya O cuando sale El culto En una granja Algo No va bien No te pies De los A dos Está dirigida A las Unas De Tengo que Informarla De esto Eh Si Eso Eso depende Eso depende De tu De Cómo lo tengas Puesto En los ajustes De dificultad Pero en la dificultad Máxima La dificultad El nivel Se Puede separar De ti Como mucho Uno ¿Sabes? Por ejemplo Yo A mí Que Estamos haciendo Una build Full asesino Vale Tengo puesto Que Que el nivel Pueda ser Hasta cuatro Cuatro niveles Inferior ¿Por qué? Porque Me hace mucha gracia Hacer insta Kill A gente Random Ya está Me parecía divertido Y lo es ¿Qué opinas del Unity? A mí me encanta Y A ver ¿Salió roto? Sí Valhalla también salió roto Y el multijugador Jugué Cuando me hice 100% Del Unity Jugué La Las Misiones cooperativas También Y me gustó Mucho Estuvo muy guapo Ay no Sí, sí, sí Sí De hecho Es una pena Que Que Porque Al que saliese Roto Se quedase Un poco Estancado Pero O sea Cuando Cuando pasó Pocos meses Ya Ya estaba el juego Pues como Toda la saga Es que Ahí está el problema Es que Esto pasa siempre En toda la saga Sale rotísimo Y con el tiempo Se arregla Eso no es cuenta vieja Que va Si yo Si yo la cuenta Que tengo La cuenta Que tengo La La sigo teniendo Correcto No 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 Gracias.